Eliminá la humedad que existe en tus paredes, con precios que no existen. Temporada de descuentos nunca vistos en placas anti-humedad de todas las líneas. SECOPLAC. La humedad ya no existe. Hacemos el contacto con un santafesino que ya está clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año. Me imagino que con una gran expectativa, viendo cómo pasan los días en medio de esta pandemia. Estamos hablando de Alexis Everhard, santafesino clasificado en tiro. Alexis, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, Javier, ¿cómo te va? Bien, bien. Por lo menos entrenando y siguiendo la actividad hasta los últimos días del año. Bueno, contanos un poquito. Me imagino que este 2020, como a todos, has trastocado tus planes. Tenías la clasificación para ir a Tokio. Vas a tener que esperar unos meses más. ¿Se pudo volver a la competencia más allá de los entrenamientos? Contanos un poco en qué punto de tu entrenamiento estás en este momento. Bueno, por ahí para empezar el 2020 pudimos hacer una gira por Europa a principios del año, a mediados de enero, por Austria. Luego seguimos a República Checa y terminamos en Alemania, en Múnich. Y bueno, llegamos de vuelta alrededor del 10 de febrero y comenzó todo lo de la cuarentena. Bueno, fue en marzo, que previo a la cuarentena hubo un campeonato nacional de apertura de año en Buenos Aires, que se alcanzó a realizar. Y bueno, después en marzo comenzó la situación de la cuarentena, que fue algo nuevo para todos. Donde, bueno, empezamos a ver la forma de poder seguir entrenando, de estar conectados por estos medios para seguir entrenando. Y bueno, ya en mi primera instancia me armé una línea en mi casa de 10 metros. Así que bueno, pude seguir, no por ahí al 100% de lo que es el entrenamiento, pero pude mantener un poco la capacidad. Así que bueno, continuando después, se fue viendo las opciones que había en el momento. Por el momento se fueron suspendiendo las actividades que había programadas, como los juegos que se iban a hacer en julio. En primera instancia se fue haciendo competencias dentro del equipo, para ir probando este medio, ir ejercitándolo un poco. Y bueno, después salieron competencias nacionales, que cada uno tiraba en su club, en su casa. De alguna manera no se podía acomodar, para poder realizar la actividad. Y luego se mandaban a la Federación Argentina de Tiro, donde se conmontaban todos los puntajes de todo el país. Alexis, contanos un poquito cómo fue esa experiencia europea en los primeros meses del año. ¿Estuvo dentro de lo que vos esperabas, tanto dentro de tus expectativas como de tu entrenador? Bueno, bien, fueron las tres competencias que en los primeros lugares. Y bueno, fue solamente ahí en el rifle de aire, por esa temporada que está en invierno ya. Y bien, la verdad que buscando experiencia de esa competencia. Y un buen desempeño, tratando de buscar siempre lo mejor. Contanos un poquito qué es lo que te cuentan los dirigentes de tiro. Qué es lo que se podrá realizar en materia de competencias de aquí hasta los juegos, a mediados del próximo año. Bueno, por ahí no hay nada planteado firme, por la situación que se está pasando. Hay algunas ideas, algunas competencias, pero es cada día a día, viviendo cómo se van tomando las decisiones, las diferentes entidades, países y los que organizan las actividades, según la decisión que toman.